Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a arrancar una serie de 24 vídeos en los que vais a ver las 24 selecciones de la Eurocopa 2024. Luego, cuando empiece el torneo, evidentemente, ya haremos un montón de vídeos de los partidos, de previas, postpartidos, análisis, las notas, etc. Pero quiero, durante los seis próximos días, durante los seis próximos días, hasta justo el día antes de empezar la Eurocopa, arrancando con este vídeo de Alemania, que es el primer equipo del Grupo A, vais a tener cada día cuatro vídeos, cada día un grupo. Es decir, hoy el Grupo A, mañana el Grupo B, pasado el Grupo C y así hasta el penúltimo día antes de la Eurocopa, porque el último día antes de empezar la Eurocopa haremos un vídeo ya de pronósticos del torneo en general y ya arrancaremos con la Eurocopa. Así que vamos a arrancar hoy con Alemania, con la selección alemana que dirige Julian Nagelsmann. Ya digo que cada vídeo va a ser analizando una selección. Van a ser vídeos en los que voy a analizar con Wisecout y de forma bastante exhaustiva cada selección. Alemania, la selección local, que evidentemente ha recibido la noticia, como todos, de que el hombre clave de esta selección alemana, que decidió volver Toni Kroos, anunció no hace mucho que dejaría el fútbol después de la selección. Es decir, que cuando empiece la Eurocopa a Kroos le quedarán como muchos siete partidos para retirarse como futbolista profesional. Toni Kroos nunca ha ganado la Eurocopa. Toni Kroos volvió a la selección después de retirarse para centrarse más en el Real Madrid y Toni Kroos va a intentar ganar esta Eurocopa después de anunciar su retirada nada más terminar el torneo. Y tengo que decir, y luego lo voy a analizar más en profundidad cuando llegue el momento de hablar de la selección y de Toni Kroos en concreto, que Toni Kroos le ha cambiado completamente la cara a la selección alemana. Voy a explicar por qué, pero desde luego esta selección alemana juega mucho mejor, son mucho mejores todos los que tienen alrededor y yo la considero una de las grandes candidatas con Toni Kroos cuando me costaba mucho considerarla sin Toni Kroos. Vamos a analizar lo que es Alemania en profundidad, jugador por jugador, con informe de Wisecout, como haremos con todas las selecciones. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, vamos a analizar la selección alemana. Lo primero que quiero que veáis es esta captura. Ahora vamos a ver con el campito, el posible once, etc. Pero este es un once muy razonable, luego veremos muchos cambios. Y fijaos la selección que tiene Alemania. Rüdiger, Ta, centrales, con Toni Kroos, con Andri, que ha hecho una gran temporada en el Leverkusen, con Kimmich, que está jugando de lateral, ha analizado más en profundidad. Jamal Musiala, fijaos estos cuatro jugadores de arriba. Jamal Musiala, Gundogan, Havertz y Florian Wirtz. Yo creo que es una selección alemana con bastante más talento del que podíamos imaginar. Y yo creo que hacía tiempo que no veía una selección alemana con tanto talento. Una selección alemana mezcla claramente de jugadores muy veteranos y de jugadores muy jóvenes. Pero fundamentalmente los jugadores muy veteranos, uno de ellos es este, Toni Kroos. Me parece que es el hombre que le va a cambiar la cara a la selección alemana en esta Eurocopa. Él ha decidido volver a la selección alemana. Y aquí vemos, por ejemplo, un pase a la izquierda, un pase largo, un cambio de juego hacia la izquierda de Toni Kroos, que es el auténtico gobernador de la selección alemana. Gobierna, juega en corto, juega en largo. Aquí tenéis, por ejemplo, otra vez un partido contra Francia que ganó Alemania 0-2, que es el partido en el que él volvió, por cierto, a la selección alemana. Pelota larga para el desmarque de Jamal Musiala. Y yo insisto, el talento que tiene este equipo en ataque. Con Musiala, con Havertz, con Wirtz, con Gundogan yendo a la posición de tres cuartos de campo, como está jugando últimamente en el Barça. En fin, muchas cosas que comentar de esta selección alemana. Vamos al campito, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos ya el campito con Alemania. Y vamos a ir analizando lo que pueden ser el once ideal de la selección alemana y los cambios. Dos porteros de auténticas garantías. Uno, por supuesto, Manuel Neuer, claramente. Y el otro, por supuesto, Ter Stegen. Hacía tiempo también que Alemania no tenía dos porteros de este nivelazo en la selección. Luego vamos a ver cuál puede ser el que sea titular. Para el lateral derecho no hay ninguna duda, amigos de Mundo Maldini, para el lateral derecho no hay ninguna duda que el lateral titular va a ser Kimmich. Y esto me parece muy interesante. Esto me parece muy interesante porque lo está haciendo, como habéis visto seguramente en la Champions y en la Bundesliga, lo está haciendo Thomas Tuchel. Y desde que le hizo Thomas Tuchel ha recuperado Julian Nagelsmann a Kimmich de lateral derecho, con una capacidad para llegar por la banda derecha importante, pero sobre todo para generar mucho juego por dentro y para generar muchos centros laterales de enorme calidad. Quiero que veáis también esto, por ejemplo, ahora que estamos viendo lo de Joshua Kimmich. A ver, Kimmich es un futbolista que te garantiza eso, te garantiza una capacidad para llegar por la banda y para generar peligro permanente. Fijaos, por ejemplo, esta jugada como desde aquí, es un balón largo, como no, de Toni Kroos, aunque no leemos en la imagen, pero es Toni Kroos el que le da este balón, y Kimmich que llega hasta esta posición. Esto lo va a hacer mucho yoso a Kimmich. Yo creo que va a tener bastante vuelo con Nagelsmann-Kimmich. Bastante vuelo y jugando mucho por dentro, como en este partido contra Países Bajos. Fijaos como por dentro abandona el lateral y por dentro a Havers, que es un jugador que tiene una gran movilidad para los costados, le mete este pase. Pero por esta posición, por esta zona, Kimmich se va a mover mucho. Claramente va a ser el lateral derecho de la selección alemana. Lateral izquierdo de la selección alemana, amigos de Mundo Maldini, hay varias posibilidades, pero desde luego yo creo que el que más va a ser Mittelstadt. No tengo ninguna duda que Mittelstadt va a ser el lateral izquierdo de la selección. Un lateral con bastante vuelo, además, por el costado izquierdo. Posibilidades de laterales suplentes. Raum, aquí lo tenemos. Raum, que también es un futbolista que tiene una enorme capacidad para llegar por la banda izquierda, para sacar centros muy peligrosos. Y el lateral derecho, la posibilidad es Hendricks. Son dos posibilidades bastante claras, Raum y Hendricks. Tanto Raum en el lateral izquierdo como Hendricks en el lateral derecho. Y vamos con los centrales. Vamos con la pareja de centrales de esta selección alemana. Al final no ha ido Hummels convocado. A uno le ha podido sorprender, pero finalmente no ha ido Hummels. Es evidente que titularísimo va a ser Rüdiger. El jugador del Real Madrid, temporadón de Rüdiger. Yo creo que al nivel del mejor central del momento, para mí Rüdiger. Sin ningún lugar a dudas, Rüdiger. Yo creo que su acompañante va a ser Jonathan Ta. Yo creo que va a ser Jonathan Ta. Porque al final Jonathan Ta, el jugador del Bayern Leverkusen, es verdad que ha tenido algunos errores puntuales en el tramo final de temporada, eso es cierto. Pero tiene buena salida de balón. Es muy poderoso en el juego aéreo. Yo creo que Ta va a estar tan bien. Pero también, ojo a la temporada que ha hecho Slotterbeck. Que sería otra posibilidad entre Ta y Slotterbeck. Yo creo que sería otra. Luego vamos a quitar los que creo suplentes y dejar el equipo que yo creo titular. Pero bueno, aquí tendríamos esta defensa de la selección alemana. Una selección alemana que ya digo, tiene muchos conceptos de juego importantes. Ahora vamos con el mediocampo. Tiene muchos conceptos de juego importantes. Pero es muy evidente, amigos de Mundo Maldini, que tiene varios jugadores que son absolutamente piezas básicas. Aquí tenemos otro ejemplo claro en el que vemos, por ejemplo, cómo Toni Kroos desde atrás saca la pelota muy cerquita de los centrales. Aquí tenéis los que yo creo que van a ser titulares. Rudigerita y Andrisch, del que voy a hablar ahora, está muy cerquita de él. Esa pareja que se complementa perfectamente entre Toni Kroos y Andrisch van a ser clave porque es el corazón de la selección alemana. Luego arriba tiene mucho talento, pero es el corazón de la selección alemana. Fijaos a Mittelstadt, lo que yo os comentaba, la capacidad que tiene para llegar por la izquierda y para buscar el desborde por ese costado. Eso lo hace mucho Mittelstadt. Vamos a seguir. Vamos a seguir con el mediocampo. El mediocampo, por supuestísimo, y ya lo habéis visto, Kroos es el hombre clave de la selección. Aquí lo tenemos. Kroos, hombre clave, fundamental, absolutamente imprescindible, Toni Kroos, por lo que está generando, por lo que ha generado en el Real Madrid y sobre todo porque el hecho de tener a Kroos permite liberar mucho a los que están por delante. Permite gobernar también permanentemente el ritmo del juego. Y al lado de Toni Kroos, en vez de meter un doble pivote más de control, más de calidad, yo creo que Nagelsmann se decanta por Andritz. Muy buena temporada en el Bayern Leverkusen. Algún partido lo hemos visto incluso de central en el tramo final, pero fundamentalmente un jugador muy recuperador, un jugador con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Kroos, como siempre, ya le conocemos, colocándose siempre en zona en la que puede recibir más cómodo. Y este doble pivote a mí me parece casi, casi inamovible. Lo que pasa es que están saliendo jugadores jóvenes como, por ejemplo, Pavlovich, que yo creo que es un futbolista Pavlovich, que podría tener minutos. Quizá, si quiere un doble pivote de más calidad, pues por Andritz. Pavlovich podría ser otro jugador que podría entrar aquí en el doble pivote. Pero yo creo que el Kroos-Andritz, en teoría, no lo va a modificar demasiado. Y ya llegamos a la zona de ataque donde hay un futbolista que yo quiero hacer especial hincapié en el que es Florian Birch. Esta es la zona donde más se mueve Florian Birch. El enorme talento del Bayern Leverkusen. Que en el Leverkusen ha jugado delantero centro, ha jugado en cualquier posición de los costados en ataque. Pero yo creo que esta es su mejor posición. Y lo vais a ver como la mejor posición de Florian Birch es exactamente esa posición cerquita del costado. Lo vais a ver ahora mismo, amigos de Mundo Maldini. Fijaos, en esta jugada, por ejemplo, una vez más vemos como Mittelstadt está estirando el campo por la izquierda. Y Florian Birch, que Havert juega de falso 9 y Florian Birch tiende a ir hacia adentro. La jugada que os he puesto antes, aquí lo tenéis. Florian Birch tiende a ir hacia adentro. Más jugada de Florian Birch. A mí me parece uno de los mejores jugadores del mundo, sinceramente, Florian Birch. Es que me parece de los mejores jugadores del mundo. Fijaos, por ejemplo, esta jugada, aquí también contra Francia. Él, en ese costado que yo os decía, cerca del interior izquierdo, más o menos, en esa posición, desde recibe, como le dejen girarse, aquí Francia tiene que estar mucho más encima, como le dejen girarse, a partir de ahí, Gundogar tras el desmarque, Javes tras el desmarque y Florian Birch. Es que te machaca. Te acaba machacando. Este tipo de jugadas son muy habituales en Florian Birch. Otra más. Vamos a ver, arrancando desde el costado izquierdo, yendo hacia adentro siempre. Y jugadores que, es que fijaos, el equipo tan ofensivo que tiene Alemania. Todo esto lo permite el tener a Toni Kroos por detrás. Aquí tienes a Toni Kroos por detrás. Y Musial, a Gundogan, Havertz, Mittelstadt, como siempre, estirando el campo. Por eso yo creo que, aunque Raum tiene un gran golpeo, me parece que Mittelstadt tiene que ser el lateral titular. Vamos a seguir con el medio campo, porque aquí está Florian Birch. No hay muchas dudas, no hay muchas dudas, la verdad. Musiala va a entrar. Musiala va a entrar prácticamente con total seguridad. Musiala va a entrar, yo no tengo mucha duda. Aquí, jugador que puede jugar en varias posiciones en la media punta, pero absolutamente devastador. Y, por supuesto, que Gundogan. Y, además, Gundogan en la posición donde más le hemos visto en el Barcelona, en el tramo final de temporada. Cerca del área. Cerca del área Gundogan. Con esa ida y vuelta permanente, una selección alemana que va a dominar en muchos momentos. Y va a tener al Gundogan muy cerquita. Y, por supuesto, si hablamos de más posibilidades. Si hablamos de un delantero centro, aquí ya hay dos posibilidades. Una, que sea Havertz, con la movilidad que él tiene. Havertz, una movilidad permanente. Ahora hablo de más posibilidades en el medio campo y arriba. Havertz, que ha hecho una buena temporada en el Arsenal. Y se ha acabado consolidando como un falso nueve de bastante nivel. O, por supuesto, si prefiere un delantero centro más al uso, sería Fulkrug. Havertz o Fulkrug. Cualquiera de estos dos serían los delanteros titulares. Totalmente distinto, por supuesto. Aunque no va a poder jugar el primer partido contra Escocia, porque está sancionado por una expulsión contra Austria. Sané está convocado. Y para jugar por la banda derecha, yendo hacia adentro, que es su mejor posición, donde mejor juega en el Bayern, puede entrar. También, lógicamente, eso puede permitir que Musiala juegue por dentro, dejando fuera a Gundogan en algún momento. Es una posibilidad. Pero, en teoría, y ahora dejaremos el once titular, que yo creo titularísimo, también puede entrar Thomas Müller en esta posición. Por supuesto, casi en cualquiera de las tres posiciones Thomas Müller. Y, en cuanto a centrocampistas, Pascal Gross sería un jugador más similar a Andritsch que a Pavlovich. Vamos a dejar aquí a Müller también. Y luego ya nos quedan dos delanteros para completar esta convocatoria, que serían Bayer o Hundaf, que la verdad es que en el Stuttgart ha hecho una gran temporada. Estas son las posibilidades. No he dejado, por cierto, otro central que tengo aquí preparado, y quiero poner también Koch. Es una posibilidad para jugar en cualquiera de los dos centrales. Entonces, todas estas posiciones, posiciones dobladas, por supuesto, triplicadas en algún caso para Alemania, vamos a dejar el que yo creo que es el equipo titular, vamos a quitar a Raum, vamos a quitar a Slotterbeck, vamos a quitar a Koch, vamos a quitar a Hendricks, y vamos dejando el que yo creo que sería, en teoría, en teoría, el equipo titular de esta muy buena, muy buena selección alemana, amigos de Mundo Maldini. Este sería, yo creo, el once titular de Alemania para esta Eurocopa. Es el equipo local y yo creo que es uno de los principales favoritos para ganar esta Eurocopa de Naciones. Alemania ya tuvo la Eurocopa en el año 88, perdió esa semifinal histórica, en casa digo, semifinal histórica contra Países Bajos, contra Holanda, una oportunidad muchos años después con un gran técnico como Julian Nagelsmann. Así es Alemania. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao.